Soy un vagabundo arriero que paso por las montañas Voy cantando esta canción Y cuando salía la luna me brillaba por las lomas Igualito como el sol Ahorita sigo cantando porque soy un buen chileno Chileno de corazón Soy arriero en mi tierra, en mi tierra y en chilena Con orgullo y gran pasión Ahorita sigo cantando porque soy un buen chileno Chileno de corazón Soy arriero en mi tierra, en mi tierra y en chilena Durmiendo en los patizales, esperando el nuevo día Que pronto amanecerá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!